Bienvenidos a un nuevo resumen semanal de noticias del Chonilgu. La madre verdadera estableció el Chonmubon como el centro del proyecto EJ Chonon y está materializando el modelo del ideal original de la creación. En el Global News de esta semana hemos preparado un informe sobre la inspección de la madre al jardín de aves Begoña de Capión. Por otra parte los miembros de todo el mundo están trabajando para cultivar la esperanza y alcanzar la culminación de la providencia. Pasemos al informe. La salvación Gracias por ver el video. Con extrema devoción, la Madre Verdadera está creando un nuevo fundamento a medida que nos acercamos hacia la culminación de la providencia. Está construyendo en el complejo de Yei Chon Won un modelo que permite compartir con toda la humanidad el ideal original de la creación de Dios, implementando un modelo del reino de los cielos en la tierra que los visitantes podrán experimentar y sentir el próximo año durante la ceremonia de ingreso al santuario Chon Ho Gung Chon Le. Acompañada de familiares, personal del Chon Mu On y pastores de Corea, la Madre Verdadera inspeccionó el nuevo parque de aves y begonias en el complejo Chon On de Capión. Durante su visita impartió guía para que el complejo se convierta en un lugar sagrado que pueda transmitir el corazón del creador Hanul Pumonin. Taraquan 인류 가운데, 참 부모가 탄생이 된 거야. Taraquan 인류 가운데, 그런데 문제는, 본래의 창조 환경으로 돌려놓아진 상태에서 하늘 부모님을 모셔야 되는데 그렇지 못한 환경이 너무도 마음이 아파. 어떻게 해서든지 우리는 국가복귀, 세계복귀를 빨리 해야 되겠지. 그래서 모든 정상들 모아서 지구를 살리자. 해야 되는 거야. 이런 아름다운 환경을 보면서 더 늦게 해야 돼. En esta era dorada de la providencia en la que vinieron los padres verdaderos a la tierra, le ofrendaron canciones con corazones llenos de gratitud y devoción filial y compartieron la armonía familiar. Posteriormente, el representante del grupo Hangyu, Yu Wanghyun, informó cómo se está preparando la ceremonia de ingreso al Chunungun y cómo están creando un entorno que materialice el ideal de una familia humana unida. Hoy, para lograr la culminación de la providencia y el cumplimiento de la historia, avanzamos unidos al Chunwun. Y en este contexto, el complejo Chunwun está desarrollándose como tierra natal del corazón donde se realiza el ideal de una familia humana unida bajo la devoción y el amor de Hanul Pumonim y los padres verdaderos. A continuación, compartimos las novedades de las misiones donde los miembros, los soberanos del Chununguk, están plenamente abocados a su misión. Con la participación de 500 fieles de la Iglesia Evangélica Chujion, se celebró un servicio dominical en conjunto con la Federación de Familias en esta iglesia de la ciudad de Ixhan. Este servicio conjunto tuvo el propósito de derribar las barreras religiosas bajo la Sagrada Comunidad Hanul Pumonim y unificar esfuerzos para realizar la voluntad de Dios. La Federación de Familias de Corea y la Iglesia Chujion reafirmaron su compromiso de cooperación mutua mediante la firma de un memorando de entendimiento. Este culto fue determinante para superar las diferencias entre ambas congregaciones y unirse bajo Dios con el objetivo de hacer realidad la Corea Celestial unificada y crear un fundamento para la integración y restauración del mundo cristiano. En septiembre de 2018 la Iglesia Chujion había celebrado una ceremonia de bendición para 700 de sus parejas. El 5 de octubre el líder nacional de Corea se reunió con familias Chombo y con miembros del distrito de la ciudad de Tejeon y el día 6 hizo lo propio en el distrito de Chonbu. El objetivo de su gira es fortalecer la unidad con los padres verdaderos y alentar a los miembros a cumplir efectivamente la responsabilidad de que el ingreso al Santuario Chonil sea exitoso. Se entregó una placa de reconocimiento a las familias que lo meritaba y se concluyó el encuentro con familias Chombo y miembros centrales con una firme resolución a la victoria de la visión 20-25. Un seminario web de WCLC se celebró en línea bajo el tema El movimiento de familias verdaderas para la paz mundial. Se compartieron las actividades de la Asociación de Clérigos Cristianos de cada continente comprometiéndose a unir fuerzas para la restauración del mundo cristiano enfocados en las palabras de la Madre verdadera. Por su parte la Asociación o Consejo de Clérigos de Asia-Pacífico condujo en línea el cuarto seminario de construcción o reconstrucción de la nación. Este seminario que reunió a 810 participantes de 18 países se enfocó en el tema El sueño de Dios la salvación a través del matrimonio poniendo énfasis en la segunda venida del Señor. Se destacó la necesidad de fortalecer la educación sobre los valores familiares para realizar la voluntad de Dios en cada hogar y alienta a los clérigos de Asia a ser agentes encargados de cumplir el sueño de Hanel Pumoni. En Nepal se realizó un seminario especial Hyoyong Chombo de tres días conducido por el director de la fila Chombo Kim In Chon. Se vivió una profunda atmósfera espiritual a través de la obra de sanación Chañang y eso renovó el compromiso al testimonio para culminar la providencia de la restauración conducida por la madre verdadera. El domingo se celebró una bienvenida para miembros nuevos donde se compartieron la visión la misión y los objetivos de los padres verdaderos lo que renovó el compromiso a cumplir el deber de piedad filial a Dios y a los padres verdaderos. Diversas actividades fueron realizadas durante septiembre en la India. Se realizan reuniones matinales online de oración por la paz y en la región de Shikim se están realizando programas sobre la teología de padres verdaderos a través de seminarios de renacimiento espiritual. Los jóvenes celebraron el Día Internacional de la Paz organizando un evento junto con el Club Universitario de la Paz donde tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre el significado de la misma. La UPF de Tailandia conmemoró conmemoró el Día Internacional de la Paz de la ONU con mensaje de paz y un minuto de silencio en la Universidad Técnica del Este de Chonburí donde participaron 3.000 escuelas incluidos un millón de docentes funcionarios y alumnos. Este evento fue organizado con la colaboración del gobierno y de instituciones privadas y el mensaje de paz del primer ministro de Tailandia fue leído en su lugar por el vicegobernador de Chonburí. Este proyecto de nivel nacional llevado a cabo por UPF Tailandia durante más de 20 años ha aumentado la conciencia sobre la necesidad de construir la paz y ha tenido un impacto en todo el país. En Brasil concluyó en el Distrito 4 la gira a los cinco distritos que comenzó en el mes de agosto. Durante dos días en la iglesia de Goiânia se compartió y se educó en la visión que pueda llevar a ofrendar una gran victoria a nivel nacional en las ceremonias de ingreso al santuario Chonungung Chonil. Pastores y miembros del Distrito 4 se comprometieron a avanzar con determinación asistiendo a la Madre Verdadera durante los próximos seis meses que faltan para el histórico evento. Nos tenemos la sorte que desde la vida de la verdadera mãe nos estamos viendo esa mudanza de la atmósfera una sorte una fortuna celeste muy grande entonces tenemos que trabajar para conseguir conectar principalmente esa sorte que está siendo derramada aquí en la América del Sur Celestial. Además se llevó a cabo el servicio de reinauguración del templo de la sede de la asociación que puede desempeñar un papel importante en la providencia de Brasil. El templo que había estado cerrado de 2021 debido a problemas estructurales fue renovado con el apoyo de la Madre Verdad y la dedicación de los miembros y cumplirá el rol de centro cultural ojalá Dios mueva el corazón de algunos líderes de Brasil para que aprendan a amar al enemigo también ya que estamos en la sede de Brasil se celebró un seminario agua pura dirigido obviamente a los jóvenes comenzó con animadas alabanzas y se llevaron a cabo explicaciones sobre las actividades juveniles testimonios y reuniones en grupos se hizo especial énfasis en la importancia del testimonio y la bendición para solteros y se pidió a todos que se unieran para avanzar juntos en el ministerio juvenil centrado en la segunda generación este seminario se convirtió en un espacio para que las futuras generaciones de San Pablo se apoyaran mutuamente y reafirmaran su determinación en Costa de Marfil se llevó a cabo un retiro especial Hyoyong Chombo dirigido por el director Sakua con la participación de más de 620 miembros tanto en lugar como en línea con las sesiones de Chanian la liberación y bendición de los antepasados pudieron quitarse las energías negativas y orar fervientemente por la victoria del ingreso al santuario Chonungung Choní la UPF de Liberia en conmemoración del Día Internacional de la Paz celebró la marcha Peace Road 2024 con un banner que decía conectando al mundo a través de la paz marcharon por las calles con un eslogan que fomenta la creación de una cultura de paz en Albaña bajo la dirección del misionero Mun Shinchul se celebró un vibrante y dinámico culto de alabanza liderado por los misioneros Shintop Gan el misionero Mun Shinchul brindó una charla sobre la teoría de padres verdaderos compartiendo momentos de gracia con todos los miembros por otra parte hubo un seminario especial Hyoyong Chombo de dos días con la participación de 430 miembros dirigido por el director Monimpio quien estimuló a los miembros a la victoria del ingreso al Chonungú el Dios invisible se manifiesta visiblemente por medio de las cosas creadas el amor de Janul Pumonim se puede percibir en la suave brisa estacional o en las olas que se mecen o en las bandadas de pájaros que adornan el cielo con sus movimientos esperamos que esta semana puedan escuchar la voz de Janul Pumonim a través de los cambios que exhibe la naturaleza con esto concluimos el AJ Global News de esta semana gracias por acompañarnos a la vez la voz de Janul Pumonim